Hey chavales, ¿qué tal? Nueva partida. Dominio antes jugando con Kuka, bueno, lo he resultado de decir que son 58-30, pero estamos jugando de tranquis, ¿no? Íbamos a por partidas. Él sí, bueno, no sé cuántos hace, pero él sé que iba por partida. Bueno, escarache. Cargador rápido, culata, chaleco, lineadura, dureza, carroñero y destreza. Las de siempre. No sé qué. Recién, recién sacada. Recién sacada. Recién sacada del horno, vamos. Puto amotete. Bueno, decir que igual, o sea, ahora voy a grabar otra. También sacó una partida decente, pero como el modo cine se me ha dividido en tres partes, os voy a poner dos, o sea, quiero decir, voy a poner un par. Un par de... Soy gilipollas, que soy gilipollas. Bueno, hostia, perdón, que no he quitado esto. Perdón, perdón. Creo que es la... Luego os pongo la segunda parte, o un poco de primera y segunda, pero bueno. También es una partida buena. Ahí con su... No hay nuclear, no hay nuclear, no hay nuclear, no ha habido suerte. Pero bueno. Me han gustado estas partidas, porque estas de que juegas por jugar, sin hacer nada, que te crees que no te vas a sacar nada, porque no solo te sacas el relámpago, el UAV, bueno, que no son el caso de que llevo la rechache ahora, bueno, el relámpago sí, porque el relámpago siempre lo suelo llevar junto con el VAT, porque yo creo que es una combinación muy buena. Y bueno. Creo que voy a colar una doble a tomar, no, no, no. Eso es segunda partida, creo, o no está, no sé, creo. No, el SAE ese, como veis, os voy a dar el SALEZ, el SA, 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 bueno, ahora va uno. Es que a mí me ha matado, me ha matado todo el reto a mí. Tú, vosotros, atentos, por favor. Bueno, aquí este, ¿ves? SA, SA, pero es que yo me veía la kill canicia, este hombre, este hombre, tío. Bueno, aquí, el primero de nuestro equipo, como se llama, bueno, perdón, que he dado al mando, si queréis. Bueno, el Platinum Energy, pues lo encontramos en la sala previa, tiro de cable, tiro de cable. Se ha sacado dos VAT, creo que es que le jodieron el nuclear, pero bueno, porque estaba yo hablando yo por Cuca, como por Skype. Y va, mira, si este tal, yo que se saca el nuclear, ¿eh? Y dices, ¿qué va? ¿Quién se va a sacar el nuclear? Anda, si no va a hacer nada. Bueno, le habrán matado con el nuclear, fijo, fijo, mira, el SAE me ha matado. Ya estaba viendo yo la kill can, ya dije yo, es que esto es imposible, es imposible que matas así. Pero bueno, bueno, suscribiros al canal de un amigo, Pavlosky, no, perdón, Pavlosky digo yo, Pablo Soccer333. Aunque no me lo ha pedido él, pero bueno, perdón, que son gilipollas, que no controlan el modo cine. Todo el mando al lado, y bueno, pues ha apoyado el brazo y no se ve que está ahí. Bueno, la DSS, vale, a ver, me voy a dar el selección, ¿qué se llama? El, aquí, el último. Todo el rato, he invitado a Diego Mario, diciendo, las peps de polla, o sea, las peps, cuando él dice alguna cosa, pues dice, chula decir polla. Y todos los youtubers de FIFA, bueno, de FIFA español, de la comunidad española. Eh, bueno, como ya he dicho en todos los vídeos, soy sensual y la tengo descomunal. Yo dije, bueno, furtivo y digo, va, tengo el Vsat, me la voy a jugar, que es una baja, que no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¡Eh, eh, eh, toma! Pavo de la fal. Me pego, una hostia, que me dejo sin nada. Pero, no, 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 aquí los que hay más, hay más. ¿Queréis que os voy a dejar con poco? No, 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 ¡toma! ¿Cuál es lo que se hace? Claro, pues sí, hombre. Bueno, y más, pero, perdón, creo que aquí llevo más que la táctica, me destraza. Eh, bueno, cuando me maten, pues lo veréis. Sí, no me equivoco. Bueno, eh, atentos al espécimen. Es que me voy a estar aquí, el canal. Es que no puede ser, tío, es que no puede ser. Sí, mira, más que la táctica. Bueno, estoy hasta los wow, de los wow, de respuestas, hasta la puta polla. Y estoy de la puta por un porción de mierda hasta la puta polla. Porque no me para de bajar cuando me estoy intentando sacar el bombardeo con todas las armas. Pero no, estoy probando todas las armas ahí, pero pim pam, pim pam, no, no salen, no salen, no salen, no salen. Salen rachas de 10, alguna de 15, pero nada más. Opla, tiene más ahí todavía, así, en la partida. Como no, eh, eh, what happened, que no salía, eh, what happened. En la partida, en la otra, en la otra, es que me he pillado de la partida, lo admito. Eh, pero porque me están comiendo la polla. Bueno, aquí está diciendo, está diciendo yo, cuca, hola, esponjeada, esponjeada, esponjeada. Santa esponjeada que he pegado. Bueno, eh, eh, what happened, no sé por qué he hecho eso, pero bueno. Llevo el camuflaje de fibra de carbono, creo que no lo he dicho, he dicho que llevo el cargador rápido de la cúlata, pero no, no más. Bueno, aquí yo, no sé, ese paus habrá quedado detrás del chisme ese, pero bueno, me hago yo la kill gun, que, bueno, a la, pues tal, 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 esto se queda así. Bueno, ya está. Bueno, el relámpago fortío, yo he salido en las rochas. Para dominio, para mí, las mejores. Si estás jugando, no con un grupo de seis o de cuatro, porque ahí ya os podéis comunicar de voy a nuclear, tal, dejadme esto, nada. Para si veis, estéis jugando solos o con uno. Pero bueno, o sea, o con un amigo, perdón. Bueno, eh, que no, que sí, que muero. Bueno, o sea, 58 bajas, que aunque parezca que no, que no mate nada, yo tampoco sé cómo me he sacado 58 bajas jugando así de tranquis. O sea, tranquilamente, porque eran de mis primeras partidas. Bueno, eh, decir que si queréis subo los guardados fails, pero en los que me haya sacado una racha de 10 hacia arriba, como David97HD. Eh, pues, pues porque si no, no, bueno, me han matado, he matado a uno y ya está. Y me han matado. No, eso no, eso no cuenta. Eso no, eso no es un malo fail. Eh, pero podrías, pero intentarlo. No, porque, o sea, a veces. Mira, se piensa que está inactivo. Eh, me matan y de repente a la Betty le explota en la cara. Y no, no cuenta. No cuenta, porque ya me lo he sacado más veces. No. O sea, ría, va. No pasa nada, me ha matado después de tal. No, no, no. No, tranquilo, es que no, no va a contar. Entonces, si os ha pasado, pues bueno, lo siento por vosotros. Mira, esa, 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 esa. O sea, o sea. Bueno, aquí Kukaiyo echándonos, pim, pam, pim, pam. No sé cuánto iba aquí. Vamos a mirarlo. 36, 19. Pero bueno. O 16, no sé. Soy, soy polla, tío. Es la polla. Decidme qué queréis. O sea, si queréis que juegue más dominio, que queréis que juegue más duelo por equipos, que queréis que suba partidas de Contra Todos, de Juegos de Arbas, de lo que sea. O sea, bueno. Decidís que... No sé si este mes me voy a recomendar la captura de Adara, porque este viernes tengo que invitar a dos amigas chupidos. ¿Por qué? Pues por, por, por una apuesta. Y, porque... Y tengo, bueno, los viernes tengo ahorraris. Bueno, tengo 10 ahorrados solo. O sea, que me han dicho que hay por 20 para empezar. Pero bueno. Que no les importará. O sea, no... Si, si, si... Si no les importa, decírmelo. Y sigo hablando con el móvil, pero es que no. Estoy moviendo el brazo, pero soy gilipollas. Espero que no me pase como el vídeo anterior, de que... Bueno, ya sabéis. Que lo grabé mal. Lo grabé... Torraya UTT. Chas ya, loco. Aquí no sé quién me... Vale, me mata ese. Bueno, tiro el relámpago. Pim, pam, pim, pam. Quiero que mato a 3 o a 2. No estoy seguro. 1, 2. 1, 2. 2, 2 bajas confirmadas. Pim, pam. Un inactivo. Que no, que el de Rafal. El que me jodió el Vsat. ¿Cómo no? Me volví a mirar la Kilkan, porque ya no me fío del de Rafal. Bueno, decidme qué arma queréis que juegue. Si es fusil, decídmelo y me ponga a sacarme la culata. Porque solo tengo la culata sacada en la FAL. En la Type. En la Scar y en la N. Y de la N es lo próximo que me voy a desbloquear. Permanentemente. Porque ya tengo... Bueno, aquí me cambié de clase. Sí, me cambié de clase y me puse esto. Para hacer un gilipolle, tío. Digo yo, pa. Para lo que queda. Ya, para qué. Por cierto, como revienta la cabrón. La ligera, eh. Bueno. Sí que también queréis que juegue a Demolición. Pero Demolición digo que yo juego a PR Spawn. Pero a ver. A veces... Bueno, aquí me cambié a otra ligera. Aquí dije, pa. Uy, perdón. Perdón. Es que acabo de comer. Bueno, acabo de comer hace poco. ¿Sabes? Son unas 5. Y tal. Y tal. ¿Sabes? Pues... Cuatro. Guau. Bueno. Me pongo la KSG. Que también estoy total bombardeado con la KSG. Esta es otra clase. Es que me parece un arma penosa. Penosa. O sea, no tienes puntería con ella. Vale. También. Tampoco es que la utilice mucho. Pero que no. La KSG no... No... ¿Ves? ¿Ves? Es que, por ejemplo, eso. Eso es lo que me jode. Porque no puedes hacer como la Remington. Por ejemplo, como la Ivo ahora. Que puedes hacer... O sea... Bueno. Como... No he hablado hoy con... Mira. Eh, eh, eh. Hitmarker. Ese Hitmarker es que me jodió la puta vida. Tete. Chatea, loco. Como sé que... O sea, no he hablado con Requeone. Pero seguro que quiere que le vuelva a saludar. O sea, que saludo Requeone. Bueno, aquí me pongo la MSPC ya para terminar. Sí, cambié mucho de clase. Y bueno. Saludos a KUKA porque está jugando con él. Suscribiros a su canal. Shark KUKA. Con K. Dejaré ahí... No sé cómo se dejará el listo por el canal. Pero bueno. KUKA, si viste este comentario, pues suscríbete. O sea, comenta. O sea, si existe este comentario... No sé lo que... Derrame cerebral. Bueno, esto es todo hecho, ¿vale? Eh, KUKA, si viste este vídeo, comenta. Y que se suscriban a tu canal. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!